...va aquí en la ciudad de Carlos Paz. 32 grados la temperatura a esta hora. Algunos de los mensajes que van llegando dicen Hola, quiero participar por los sorteos. Soy Rodrigo. Terminación del documento 743. Esto se va leyendo al instante. ¿Vos sabés que Rodrigo? Mirá, había hecho una caricatura. No sé cómo la hizo, con alguna de las aplicaciones. Una caricatura mía. Se la voy a pasar al WhatsApp, así después la vamos a mostrar. Ah, sí. Estoy perdido. ¿A eso se lo paso a Lautaro Varela? Fíjate. Chequeala. Fíjate si esto está chequeado. Gracias, amigo querido. Gracias, Rodrigo. 743. Mirá, ahí manda la foto. También se la voy a mandar. La foto que está en el televisor. Están viéndonos en nuestro magazine informativo. No sé si está junto a quién. También, no sé si será la madre, algún pariente de ella. Están viendo noticias y más mientras están tomando mate y una facturita. Uy, qué bueno que vendrían. Una rica invitación de unas medialunas para acá, Rodrigo. Estás anotado. Estás anotado. Gracias por participar. ¿Se dejó el número de documento? Sí, 743. Perfecto. Estás participando. Nos vamos a regalar. Ahí está, ese, ese. Mirá, ahí está. Mirá, mirá, mirá. Mirá la caricatura que se mandó. ¿Qué tal? Es parecido. Es un poco parecido. Ahí está. Los pelos, todo. Y se puede ver la foto donde está la... Creo que la madre, no sé quién. Están viendo el programa de noticias y más. Disfrutando de unos mates. Mientras, ahí está. Mirá, qué bueno, qué bueno que nos manden estas fotos. Mientras hacemos nuestro programa en vivo y en directo. Un saludo grande para vos, Rodrigo. A tu familia y a toda la gente que nos está siguiendo a través de la pantalla de Canal 2, Carlos Paz Televisión. Vamos a meternos en una de nuestras entrevistas. Atento porque, ¿qué va a pasar con la ola de calor? ¿Hasta cuándo va a persistir? ¿Se vienen las lluvias? Y algunas de las recomendaciones. Estamos hablando con Marcelo Madelón. Él es meteorólogo. Él es licenciado en medio ambiente. Nos va a dar algunos detalles de este calor que está azotando a gran parte de la República Argentina. Marcelo, querido, ¿cómo estás? Buena mañana. Gracias por atendernos. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, bien. Realmente estamos ocupando en este momento en el aeropuerto Córdoba el segundo lugar en el ranking de temperatura. Ustedes tienen 32 grados allá. Bueno, acá en el aeropuerto de Córdoba tenemos más de 36. Con lo cual estamos esperando que el calor hoy se manifieste con una máxima en la ciudad de Córdoba de 39 grados. Y además la humedad es muy baja. En este momento tenemos 11% de humedad. Con lo cual calor y sequedad más un poco de viento norte son una combinación bastante complicada a la hora de pensar en nuevos incendios. Marcelo, hay que destacar también que empezó ayer esta intensa ola de calor, digo, bien intenso, fuerte, y va a continuar, si mal no tengo entendido, es que va a ser hasta el viernes por lo menos, donde se esperan algunas precipitaciones. Pero también la amplitud térmica no es tan amplia, valga la redundancia, digo, porque por la noche las temperaturas siguen siendo altas, 18, 19, hasta 20 grados, ¿no? Bien, justamente a la inversa. Yo creo que hay una gran amplitud térmica. Por eso podríamos decir que no es una ola de calor, sino que es una semana de calor. Nosotros, por lo menos en horas de la mañana acá en Córdoba, hemos tenido temperaturas muy agradables. En el aeropuerto de Córdoba hacía 14 grados esta mañana, antes que saliera el sol, unos 18 grados en el centro de la ciudad. Entonces, ¿a qué le llamamos ola de calor? En definitiva, no solamente cuando las máximas son altas, que en este caso lo son, sino cuando las mínimas son elevadas y que no está ocurriendo justamente porque nos está faltando humedad. Cuando hay humedad, las mínimas suben y además también sube la sensación térmica. A partir de ese momento, después de varios días de calor, tanto en máximas como en mínimas, podríamos decir entonces sí que estamos frente a una ola de calor. Por ahora, podríamos hablar de una semana de temperaturas máximas elevadas y tal cual lo decías vos, a partir del viernes, una serie de tormentas y chaparrones que se van a prolongar durante el fin de semana y también los primeros días de octubre, van a dar fin a este calor, por lo menos a las temperaturas máximas tan extremas que estamos teniendo y también vamos a darle la bienvenida a un periodo de lluvias que nos está haciendo falta. Seguro que sí. Marcelo, ¿se puede considerar como el día más caluroso de lo que va del año o en enero hemos tenido mucho más calor? No, no. Tuvimos un verano muy fresco en Córdoba. La temperatura máxima de enero del 2021 había sido de 34 grados y medio y ayer ya la superamos ampliamente con los 38 que tuvimos en Córdoba. Con lo cual, si hoy hace 39, como tenemos pensado, posiblemente sea entonces, hasta el momento, el día más caluroso del año. De no ser así, el de ayer fue el día más caluroso, pensando siempre en la temperatura máxima que tuvimos, ¿no? Las recomendaciones siempre, con estas temperaturas tan altas, que al ser los primeros calores previos a la temporada de verano, por ahí son como más fuertes, ¿no? Más intensos y golpean más al ser humano. Digo, la recomendación es hidratarse permanentemente y no exponerse al sol, porque muchos dicen, uh, está espectacular para broncear, nos aprovechemos, pero son los peores calores, ¿no? Así es, y te comento que el Servicio Meteorológico Nacional ha lanzado una advertencia por temperaturas elevadas y esa advertencia la hizo principalmente en el sur provincial, principalmente en el departamento de Río Cuarto. Y hay que tener en cuenta siempre que frente a temperaturas elevadas, lo más importante es hidratarse mucho, resguardarse en los momentos de temperaturas elevadas en la sombra, y en especial a personas que están o superando los 60 años de edad, o a bebés y niños de muy corta edad. ¿Sabes qué siempre decimos también, Marcelo? Es el tema de la hidratación, que dicen, no, pero no tengo sed, no me da sed. No es cuestión de tener, sentir ganas de tomar algo, de tener sed, ¿no? Hay que irse tomando cada tanto, un vasito de agua, después dejar pasar un tiempito y tomarte otro, aunque no tengas esa demanda, ¿no? Así es, justamente la deshidratación suele ocurrir en personas que no tienen la necesidad de tomar agua, entonces se deshidratan con mayor facilidad, entonces lo que tendría que hacer uno es obligarse a tomar el líquido cuando estamos en presencia, no solo de este calor que en horas de la tarde es agobiante, sino también frente a esta sequedad que le quita a nuestra piel una mayor cantidad de humedad. Marcelo, bien sabemos vos sos licenciado en medio ambiente, pero muchos empiezan a culpar de estas, de estas, por ejemplo, olas de calor o semanas con temperaturas muy elevadas, al tema del daño ambiental que se produce a nivel mundial y demás. ¿Esto se puede deber a todo esto o no coincidís en ese sentido, Marcelo? Yo, por un lado, sí, soy consciente que hay un daño ambiental y cada día está peor, estamos contaminando la atmósfera, las aguas, y realmente tenemos que tomar rápidamente cartas en el asunto. En eso estoy totalmente de acuerdo y creo que el ser humano no está haciendo prácticamente nada y aquellos que están haciéndolo no ven todavía los resultados positivos. Pero eso no significa que cada vez que tengamos frío, tengamos calor, tengamos lluvia, tengamos sequía, le estemos echando la culpa a la intervención humana. Por ahí la intervención humana lo que hace es agravar las situaciones de sequía, las situaciones de inundaciones. Por ejemplo, nosotros en Córdoba ya hace muchos, muchos años que tenemos incendios, muchísimos años. Sin embargo, no hay reforestación. Es decir, nosotros no podemos quedarnos a simplemente ponernos a llorar por un incendio que arrasó con un bosque. Hay que volver a plantar ese bosque, hay que comenzar a torcer el destino que tenemos, que es el desierto, porque ese es nuestro destino si seguimos quemando y arrasando con los bosques. ¿Por qué? Porque el bosque en un momento de sequía nos va a preservar la humedad. En un momento de extremas lluvias nos va, la escorrentía o las grandes crecientes las va a mitigar. En momentos como hoy de calor también va a refrescar. Y así podemos hacer una suma relacionada con la meteorología y también con todo lo que es el biosistema. Pero eso no está ocurriendo ni en nuestra provincia ni en ningún lado del país donde las autoridades de cualquier color político que sea estén tomando cartas en el asunto. Volviendo a tu pregunta, si bien nosotros no estamos causando este calor, sí estamos contribuyendo a que ese calor sea más fuerte, por decirlo. Se entiende, se entiende correctamente. Marcelo, vamos a volver a molestarte seguramente ya en los primeros días de noviembre para que nos hagas un adelanto de cómo vamos a tener este verano 2021-2022 para Córdoba, por lo menos. ¿Qué va a pasar con las temperaturas? Si nos da un solo adelanto ahora diciéndonos, vamos a tener un verano súper lluvioso, un verano súper caluroso o escasez de lluvia. ¿Cómo va a ser el verano? Bueno, vos sabés de que pronósticos a largo plazo no existen. Exacto, sí, sí, lo sabemos. No te quiero mentir, no existen, pero sí hay una tendencia que no es pronóstico, es una perspectiva en la cual todo parece indicar que los próximos meses vienen ligeramente más secos y ligeramente más cálidos que lo normal, lo cual no implica que vayan a faltar tormentas, lluvias y todo lo que suele ocurrir con nuestros veranos, que suelen ser calurosos, húmedos y tormentosos. Pero todo parece indicar que ligeramente más cálido y más seco que lo normal. Marcelo, querido, muchísimas gracias por este contacto, por la espera y seguramente en noviembre vamos a volver a molestarte de producciones. Que tengas un excelente día y la recomendación a hidratarse con estos calores que van a continuar hasta el viernes. Buen día, Marcelo. Un abrazo, hasta luego Jorge. Hasta luego, ahí estaba, Marcelo Madelón, pronosticador, meteorólogo, licenciado en medio ambiente, dándonos los detalles de esta, él no le llama, ola de calor, dijo justamente por la amplitud térmica que hay. Le denomina semana de altas temperaturas, muy calurosas por cierto, y hoy sería el día más caluroso de este 2021, porque en enero nos dijo él, la máxima habían sido de 34 grados 5, lo más alto que hubo en el mes de enero en pleno verano aquí en Córdoba. Bien, cambiamos de tema, vamos a trasladarnos a un tema polémico, por cierto, que causó debate y que...